¿Qué es la tradición? ¿Cómo no leer este libro que ha dado una de las series más emblemáticas de la televisión norteamericana? Me estoy refiriendo al libro de Alex Halley, Raíces. Libro que, extraña paradoja, sale a la luz en el año 1976, es decir, en el Bicentenario de la Independencia de los Estados Unidos. Raíces. Yo recuerdo, cuando era muy chico, tendría 8 o 9 años, que veía la serie con mi abuela. Y entonces también he pensado, he reflexionado en todos estos días en que lo he leído, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo. Cómo nos sentábamos delante de un televisor, de estas palabras de las que habla Sábato, ¿no? Cómo nos sentábamos delante de un televisor a ver este tipo de series, a ver este tipo de programas de televisión que claramente no eran para chicos, ¿no? Y sin embargo, yo recuerdo estar sentados alrededor de la mesa y esperar la hora para ver Raíces. Una serie que... muy terrible, muy brutal. De hecho, se ha hecho un remake hace poco, en el año 2012-2013. Pero, ¿a qué voy con esto de la serie? Que cuando yo vi entonces este programa de televisión, unos 8 o 9 años después, creo que tenía 16, 17 años, conseguí el libro, que no es esta versión, lo había sacado de una biblioteca, y quedé maravillado. Las escenas de crueldad, los barcos, los barcos esclavistas, los barcos negreros, como son descriptos acá, ¿no? Las enfermedades, las pestes, las mutilaciones, la crueldad. No voy a hablar específicamente del hombre blanco, si bien es el hombre blanco el protagonista maniqueo de esta trama, de esta novela, ¿no? El blanco es el malo y el negro es el bueno, y claramente, a nivel histórico esto es así. Voy a referirme a la crueldad y a la maldad del hombre, ¿no? Porque aparece un concepto muy interesante, que yo ya lo había leído en algunos libros de historia, en un ensayo de Stanley, creo que, un ensayo de Stanley que habla sobre la esclavitud también, pero en la antigüedad, ¿no? Estamos hablando de Egipto, Roma y Grecia. Y acá aparece un concepto que es el concepto de esletes, ¿sí? Que eran los propios jefes o mercenarios de las tribus, ¿no? Evidentemente mercenarios negros que funcionaban como baqueanos o como sigue huellas, ¿no? De los blancos para cazar a sus propios hermanos, como habla Alex Haney en el libro. Bueno, entonces tenemos acá la historia de una genealogía, de una genealogía, de una familia americana que va a tener sus orígenes, sus inicios con el famoso Kunta Quinte, ¿no? Si hay algún joven que me está mirando, algún adolescente que nunca escuchó este nombre, decir esclavitud y decir raza negra es decir Kunta Quinte. Cuando uno lee el libro, bueno, nos encontramos con personajes que tienen igual relevancia que él, como su padre, como su madre Vinta, como su abuela, como el gallito George, que es uno de sus descendientes, ¿no? Como su esposa Bel. Es decir, se va construyendo un árbol tan enriquecedor, enriquecedor por sus experiencias, pero también trágico, ¿no? Lo que sufre cada personaje acá es indecible. Lo he vuelto a leer 20 años después prácticamente, un poco más. Además, hay partes en las que realmente no me avergüenza decirlo que me he emocionado y se me ha apiantado en una lágrima. Es un libro precioso. Es un libro que tiene que, digamos, se tiene que comenzar su lectura con un ánimo, ¿no? Con un humor determinado porque la historia nos va llevando a cosas que nosotros no podemos creer que se cometieran en atrocidades que hoy no tendrían luz dentro de este siglo XXI de nuestra racionalidad. Pero bueno, estas cosas pasaron. El autor, una de las escenas más emotivas es al final del libro cuando el autor empieza todo un itinerario, empieza toda una investigación que le va a llevar aproximadamente 12, 15 años. Y en esa investigación va a llegar a Gambia, hasta la famosa tribu de Jufure, que es el lugar primitivo de Kunta Quinte. Y cuando uno de los traductores o lenguaraces empieza a contarle las mismas anécdotas que le contaba su abuela y su bisabuela, esa escena, cuando Alex Haney empieza a llorar porque reconoce y descubre de dónde venía. Yo soy muy creyente de estas cuestiones, del origen, de las tradiciones, de dónde venimos, quiénes somos, con todos nuestros matices, bemoles, y más allá de que nuestras tradiciones puedan tener cosas positivas y negativas. No, todas las culturas lo tienen, pero saber de dónde venimos. Bueno, la escena en que Alex Haney descubre que es descendiente directo de Kunta Quinte y todo lo que le han hecho a él y a todos sus descendientes es realmente muy triste. ¿No? Descubrirse, conocerse a sí mismo, como decía Sócrates. Es doloroso muchas veces, pero es gratificante en el sentido de que definitivamente entonces sabemos para qué estamos acá. Kunta Quinte. No podemos entender los conflictos entre blancos y negros en Estados Unidos si no le damos una ojeada a este libro, por lo menos una vez a nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!